Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. y en la ciudad de Guadalupe, Tíbulekore inkun vesepu tamungun kenyabipure putiari mukano. Ni petila kenhanjakatribulekore kametilarugala jure ketaturugaira no katile petirele ditilo agawa. Yajewapa kenhanjakatribulekore ditila jure menna emmanopu ninu kumukano agawa. Tairu watu nyamine, pruna nomiya inkanomenna olika biolukuna inkonjure redewango ne wajogu agago. Apeo jure redewango pe putiagwa agago. Ninu pun nopwe agagari ma. Basoka ajuka le inyana wai bukubwa ji ingala. A tira biro jika watinjinomka ni petila masinongawa. Tijusura